...el efecto que los han hecho por civiles. Durante todas las mañanas, las niñas han estado, de la mañana, a los pacíficos de Tocana, han estado aprendiendo qué es la economía circular y cómo se articulan elementos que utilizamos en nuestro diario. Estoy segura de que han aprendido mucho, que se han aprendido también, luego ellas nos lo contarán de primera mano. ...representantes de la CICLA y de la Federación Española de Comerciales Electrodomésticos, y fundamentalmente también la CICLA, que nos ha invitado a este acto y también con su organización de esta jornada, que va a encontrar él en nuestra ciudad, que agradecemos de cátedra de dirigido de nuestra ciudad, para llevarlo a dos, y así también con las niñas, y también con una salida profesional, y a tener una opción en la CICLA, en la Federación Española de Comerciales Electrodomésticos. ...